Controlar a los camiones y ellos lo que quieren es, como un caravecino, poner su carita ahí adelante para que el que vaya a entrar sea con el permiso del presidencial, no se va a impedir el tránsito a nadie, sino a regularizarlo. Los camiones, dicho sea de paso, tienen una calle alterna donde pueden llevar sus materiales donde ellos tienen que llevarlo. Lo que pasa es que por el presidencial les es más corto y gasta menos combustible, pero dañan la calle, dejan todo destruido, incluso los niños no pueden montar bicicletas y ser residenciados porque tenemos evidencia de diferentes accidentes que han sucedido allí y diferentes situaciones que se dan en un lugar donde gente de escasos recursos han hecho un esfuerzo por vivir organizado y digno. Entonces por eso hoy estamos pidiendo la urgencia para hacer el adentro que le vamos a presentar la carta al presidente y la copia de la resolución para que si ustedes así lo consideran del mal, podamos aprobar este adentro y que se resuelva este problema en este residencial. Yo quiero agregar algo, con respecto al tema, yo soy vecino de ese residencial y conozco la problemática. En el residencial, eso no, ahí tenemos una laguna. Entonces los camiones a veces hacen diferentes construcciones y para botar los botes se meten y tienen material en esa laguna. Y ahí tenemos ciertas empresas. Entonces, aparte de eso, la delincuencia en esos dos residenciales, también eso está matándome con respecto al tema que teníamos hoy. Entonces yo creo que de lugar hay que aprobar ya que de hecho la honoraria digna presentó el tema que quizás algo de corrección fue que se aprobó un solo tema. Entonces eso se podía resolver hasta en términos administrativos porque fue un error que hubo. Entonces yo creo que debemos de darle la urgencia. El alcalde, los reidores, el fiscal, en fin. En fin, que sepan ustedes que todos a un amor. Todos. Estamos contentes y de acuerdo con la urgencia. Gracias. 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 Gracias.